No hemos tocado techo, ni mucho menos, desde el punto de vista de las exportaciones agroalimentarias. He dedicado los últimos meses a hacer tres, cuatro misiones de exploración. Como digo yo, yo soy de la escuela de Augusto Conte, positivista, tengo que ver las cosas y tengo que comprobarlas personalmente. No había tenido tiempo, por razones de agenda política y también por el COVID, de hacerlo. He visitado algunos de nuestros mercados clientes y compruebo efectivamente que tenemos unas posibilidades de crecimiento, no solo en ellos, sino en otros mercados. Por ejemplo, las posibilidades que se presentarían para un país como España en el caso de finalmente acordar y suscribir entre la Unión Europea y Mercosur el acuerdo Mercosur, del cual lo digo en voz alta, sé que alguno de los presentes no comparte mi punto de vista, sería un gran éxito para la Unión Europea y para España. Y subrayo más, sería un gran éxito para nuestro sector agroalimentario. Tenemos sin duda intereses defensivos, pero también intereses ofensivos y son muy claros.